Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Torres, se pueden suscribir por acá en el botoncito rojo, activando la campanita de notificaciones, si quieres que YouTube te anuncie cada vez que yo suba algún nuevo video, también me puedes seguir en mi red social de Instagram, que te la voy a dejar por acá. Bueno, el día de hoy, hoy es un día laboral, ¿no? Pero pedí permiso, bueno, en realidad me dieron medio día de permiso, porque hoy se gradúa mi enemiga, mi hermana, hoy se gradúa, entonces esto, pues sí, me dieron el permiso y ya estoy vestida, lista, ahorita les muestro mi outfit, Mientras, estoy desayunando, ya les muestro que estoy desayunando, entonces por acá estoy desayunando arepita con quesito, también queso crema, por acá, y un café con leche, ese va a ser mi desayuno. Bueno, sí, ya sé, no es nada fit, pero les tengo malas noticias, últimamente he estado comiendo pésimo, pésimo, o sea, tengo que volver a hacer las recetas saludables para yo también ponerme juiciosa, se los prometo. Pero bueno, ¿qué les estaba contando? Sí, hoy es el grado de mi hermana, entonces sí, me dieron el permiso, bla, 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 y ya estoy lista, me falta, ¿qué? Me falta maquillarme, me falta peinarme, y ya, ahí sí, irnos. Aunque estoy con un dolorcito de cabeza porque, bueno, yo creo que ya tuvieron que haber visto ese video, que pues me vacuné y eso, entonces todavía ando como con dolor de cabeza, pero bueno, ahorita no estoy también open y listo. Entonces voy a desayunar y alistarme. Bueno, ya estoy maquillada, bueno, de este lado, ya estoy maquillada, y bueno, así quedé, me eché como amarillito acá, un poquito de sombra café, el... ¡así va a salir! Ya mi mamá me está afanando, ya mi mamá me está afanando, pero, pues quería mostrarles cómo me va a quedar el maquillaje, Entonces sí, acá me eché este labial mate, no es mío, es de mi hermana, y me eché la sombrita amarilla, por acá café, la linecita, y listo. Mi outfit, mi outfit es esta camisita, un pantalón negro, estos zapaticos, y bueno, acá está todo el desorden, y ahí se va a quedar. Porque obviamente mi mamá ya me está afanando, entonces, bueno, ya me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ya ahí prácticamente se acabó la ceremonia, ya nosotras nos fuimos a la salida, porque teníamos la reserva ya hecha del almuerzo, y yo tenía que entrar a trabajar a las 2 de la tarde. Y ahí en ese momento eran como la una y algo, una y media, bueno, no recuerdo bien la hora. Entonces, bueno, llegamos, ya ahí estaba mi tía, la vecina y eso, Juan David también estaba ahí, entonces pues como que llegamos, saludamos y todo eso, y luego ahí sí, para podernos sentar, porque ya igual el menú ya estaba pedido, el mío por lo menos. Entonces, bueno, esa fue la decoración, ahí estaba el diploma de Silvia, las fotitos que compramos a la salida del colegio, la torta ya, obviamente, pues ya saben, con Ingrid, arroba dulces detalles, ahí, o sea, esas tortas son súper súper deliciosas, y bueno, esta fue la decoración. Bueno, después de muchas horas de espera, pero yo primero sopo esperar. Pero mi mamá me dijo, no, es acá, es mentira, o sea, ella estaba al otro extremo, no estaba del, o sea, es que era la fila donde nosotros estábamos, donde nosotros nos sentamos, pero era del siguiente lado, no era de, o sea, del lado donde estábamos, era del siguiente, pero sí en la misma fila, sí en la misma fila, entonces pues quedaba súper lejos y no la podía grabar casi. Pero mamá llegó, muy raro, llorando por todo, por ahí anda, entonces la va a grabar. Mami. Silvia. La decoración está muy bonita, ya obviamente todo navideño. Por acá, por acá, por acá ya sirvió la limonada, bla, 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 acá. Bueno, ya quitamos las fotos y eso. Y por acá está la tortica, bien bonita, dice felicidades Silvia, bla, 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 por acá están los globitos. Está súper bonito. Obviamente no pueden faltar las tortas de Ingrid. Ya le dio la rabia, pues. Entonces, por acá está el arrocito con coco, patacones, la cazuela, una cerezada, eso es lo que yo pedí. Bueno, obviamente, como pueden ver, ya es de noche. Pero, bueno, resulta que estábamos allá comiendo y todo eso, pero yo me tuve que ir porque yo a las dos tenía que estar en mi trabajo. Eso, pues, era el permiso que me habían dado, entonces, pues, yo a las dos me fui a trabajar. Normal, obviamente, pues, el trabajo, etcétera. Y, pues, hasta ahora se me da por acordarme que yo no les había grabado el, pues, el final del vlog. Pero, bueno, sí, la verdad fue un día muy bendecido, gracias a Dios. Entonces, fuimos a comer, como vieron ahí, esto, en mi caso yo me pedí un, fue una cazuela. Está súper deliciosa, venía con el arrocito de coco, con, a veces me olvidó, con el arrocito de coco. Las pataconcitas y una cerezada, pero todo súper deli. Entonces, sí, la pasamos súper bien. Yo, obviamente, me tuve que venir, pero ellos se quedaron allá disfrutando, pasándolo en familia, etcétera. Mi papi no pudo asistir por cuestiones laborales y eso. Pero, pues, obviamente, él siempre es a nuestros corazones, él, el pilar, todo. Entonces, pues, bueno. Y, pues, nada, solamente quería pasar por acá, pues, a decirles que espero que les haya gustado este vlog. La verdad, creo que fue muy, muy cortico, pero, pues, ya saben. Bueno, en la ceremonia no podía grabar tanto, porque había un profesor así como, de que bien, bien estricto, de que en la, en la, ¿cómo es que se llama? En la, ay, la palabra, cuando pasaban los estudiantes y eso, a recibir el cartoncito y eso, algunos papás aplaudían. Entonces, pues, miraba así como, igual la gente lo seguía diciendo, pero, pues, se ponían bravos y así. Entonces, bueno. Pero, lo que pude les grabé. Obviamente nos pasó de que mi mamá nos dijo, o sea, mi mamá me dijo, sentémonos acá porque acá es. Y sí, obviamente, efectivamente, esa era la fila, pero Silvio estaba del otro lado, del otro lado. Entonces, sí. Obviamente no le puede tomar fotos de cerquita y eso. Solamente las que le tomaron en, sí, o sea, un fotógrafo que estaba ahí, entonces sí le tomó una foto y eso. Ya la salida las venden, entonces, pues, no, no la comprobaré, etcétera. Pero, sí, o sea, quedamos en la misma hilera, pero de este lado y ella estaba del otro lado. Entonces, bueno. Como pueden ver, yo estoy acá en mi camita. Porque ya, o sea, estoy que, que no la doy, o sea, tengo un sueñero. Me falta lo verme en la cara. Pero, bueno. Solamente quería decirles de verdad. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y, bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.